Hoy todos están bien contentos, porque me vienen a tomar un grupo de babilitos de la escuela musical. Hoy todos están bien contentos, porque me vienen a tomar un grupo de babilitos de la escuela musical. Hoy todos están bien contentos, porque me vienen a tomar un grupo de babilitos de la escuela musical. Hoy todos están bien contentos, porque me vienen a tomar un grupo de babilitos de la escuela musical. Hoy todos están bien contentos, porque me vienen a tomar un grupo de babilitos de la escuela musical. Hoy todos están bien contentos, porque me vienen a tomar un grupo de babilitos de la escuela musical. Y ahora, directamente, de Colombia, en el bongó, que señores. Gracias por ver el video.